Hola, mi nombre es Charles Glaubitz. Soy artista multidisciplinario especializado en gráfica narrativa. Hago ilustración comercial y también obra muy personal. Soy creador de la serie Starseeds, publicada por Fontagraphics, una de las editoriales más importantes en cómics de autor. Además, he autopublicado otros cómics, como Erase una vez en Tijuana. Todas las historias son metáforas sobre el proceso de un personaje en busca de la sabiduría o la libertad. Por eso resulta reconfortante consumir historias, porque todos estamos buscando emprender el camino que eventualmente deje ver lo que realmente somos. Me encantan las historias sobre los héroes del pasado, la física cuántica y todo aquello que existe tras el manto de la realidad. Pero también permito que el inconsciente haga lo suyo y que tome el control del lápiz. Solo así puedo crear libremente y generar contenido personal. En este curso de Domestika, aprenderás mi proceso para crear una novela gráfica y crearás una narrativa desde el bocetaje digital al intintado final. Como proyecto final, adaptarás de manera libre el poema de Jabberwocky de Lewis Carroll. Hablaré del poema, el cual utilizaremos como base narrativa para desarrollar nuestra historia. Y utilizaremos el método del ciclo del héroe para analizarlo. Luego hablaremos de los arquetipos y repasaremos algunos elementos que nos ayudarán a crear personajes. Hablaremos del grid y sus variaciones para luego empezar nuestro boceto a mano en el sketchbook. Más adelante pasaremos nuestros bocetos a Procreate y comenzaremos a digitalizar. Después nos concentraremos en crear luz y sombra para dar profundidad, volumen y peso. Y luego les mostraré los materiales y herramientas que utilizo para dibujar. Imprimiremos el boceto para pulirlo a mano, luego pasar a la fase final, el intintado. Al terminar este curso, tendrás bases narrativas sólidas para escribir y dibujar cómics que puedas compartir de manera digital, en fanzines o como parte de tu portafolio. Para tomar este curso, solo debes tener conocimientos básicos de dibujo. Deberás tener material para dibujar y si tienes, una tablet con Procreate. Este curso está dirigido a cualquier persona que quiera contar historias con sus dibujos. Emprende el ciclo del héroe y la travesía de escribir con imágenes.